El abuelo Ese es el abuelo, mi padre es este que está aquí, que tendría aquí 18, 19 años, no tenía más mi padre aquí, y mi tío, que era hermano mayor... Frutas y hortalizas. Siempre frutas y hortalizas. Yo empecé ahí con mis padres cuando tenía 13 años. No me gustaba el colegio y me llevó mi padre a trabajar con él, porque le hacía falta una ayuda. Y bueno, pues ahí hemos estado de fruteras toda la vida. Y ellos empezaron a vender en la Puerta de Hacienda. De ahí luego les pasaron a la Plaza España, alrededor del Mercado del Campillo, que era el Mercado del Campillo, en la Plaza España. Alrededor del Campillo, cuando tiraron el Mercado del Campillo, nos pasaron a la Calle 2 de Mayo a vender. Ahí estuvimos una temporada. En la Calle 2 de Mayo había puestos de huevos también, había puestos de flores. En Navidades vendían allí pavos, gallinas, pollos y todos vivos, ¿sabes? Los clientes muy buenos en aquella época del centro de Valladolid, claro. Los médicos, los abogados, los compraban... Yo nací el 1 de Enero. Entonces, en la Marquesina, cuando era... recogían a las 3 la fruta. Pero los días de la víspera de Navidad, del día Nochebuena y de Nochevieja, se quedaban hasta las que anochecía, 5 de la tarde o así. Y yo nací el 1 de Enero. Me cuenta mi madre que estuvo trabajando hasta las 5 de la tarde. Luego llevaron, con el carro cargado, hasta la calle Alonso, que era la fruta. Y bueno, al día siguiente nací yo, que te quiero decir que entonces ni bajas maternales ni nadales. Ni nadales ni nadales.